Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial sobre Mendeley en el que vamos a ver cómo podemos añadir un estilo bibliográfico a partir de una URL Bueno, vamos a abrir nuestro Mendeley Site y vamos a hacer lo siguiente Voy a minimizar todo esto y voy a abrir el Mendeley Escritorio Esto lo podemos hacer desde Mendeley Escritorio, si es que tenemos las dos versiones instaladas o, como os he dicho, podéis hacerlo desde el repositorio de estilos, por ejemplo, de Zotero Bueno, yo lo voy a hacer desde aquí Como sabéis ahora mismo, Mendeley Desktop sigue en funcionamiento en tanto que van terminando de desarrollar Reference Manager Y, bueno, yo me voy a ir aquí a mi pestaña View y me voy a Library, a Citation y le doy a Citation Style, More Styles ¿Vale? Me voy a ir a mi pestaña de instalados Por ejemplo, voy a ver si tengo yo aquí alguno personalizado Creo que no tengo ninguno M, S, a ver No Bueno, da igual, lo vamos a hacer con uno cualquiera Vamos a suponer que me interesa este estilo ¿Vale? Lo voy a instalar Y lo vamos a poner como predeterminado Imaginaros que este estilo no estuviera que lo vamos a comprobar no estuviera en el nuevo Reference Manager Se llama 3D-Printing Bueno, yo lo que voy a hacer es copiar el link la URL del estilo ¿Vale? Ya la he copiado Ahora me voy a mi perdón mi aquí lo tengo mi Mendeley Site Voy a cerrar esto ¿Vale? Le voy a dar otra vez Vamos a y lo que vamos a hacer es buscar en estilo de cita vamos a seleccionar otro estilo y vamos a buscar que a lo mejor está ¿eh? Sí, sí que está ¿Vale? Bueno, vamos a suponer que no estuviera ¿eh? Bueno, pues o que un estilo personalizado que yo lo tengo en mi Mendeley escritorio y lo quiero utilizar pues le diríamos Add Custom Style y únicamente tendríamos que pegar ¿Veis? que realmente la URL es de Zotero ¿eh? y pegaríamos aquí la URL le daríamos Update ¿vale? y automáticamente como veis ya me ha puesto el estilo que yo lo que he hecho simplemente es copiarlo y pegarlo desde usando para ello la URL del estilo y lo he pegado en Mendeley Insight esto es todo un cordial saludo y para preguntas por favor podéis usar los comentarios gracias 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 Gracias.